Gracias. 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 En el mundo entero, por su mundo entero, dolorosa pasión, de misericordia, dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, el alma y la divinidad de tu amadísimo, Hijo nuestro Señor, que es pecados y los del mundo entero, el alma y la divinidad de tu Hijo, Amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotras y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, Oh, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por tu dolorosa pasión. Oh, ten misericordia de nosotras y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. En momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sin el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 de su Hijo Jesús, nos purifica de todo pecado. Por el contrario, confesamos que el Señor nos apreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.